Para nosotros en realidad ha sido un gran desafío y en realidad ha sido un gran honor que pudiéramos en esta casa nuestra celebrar este evento democrático tan trascendente, histórico para nosotros en la universidad. Lo hicimos con mucho gusto, han colaborado docentes, no docentes, hemos tratado de poner la casa en orden y bonita para que todo esto pudiera desarrollarse de la mejor manera. Así que en realidad agradecer y celebrar, y celebrar la continuidad democrática que implica un proyecto, el consenso de un candidato único también para esta asamblea, y también reflexionar en relación a lo que esto representa para la Facultad de Psicología en el futuro. Nosotros también estamos en un proceso de construcción nuevo, colectivo, en el que tenemos una apuesta muy fuerte y que entiendo que ratificar estos espacios implica que podamos de alguna manera consensuar y continuar con esa línea. Así que estamos muy felices. Hoy es un día para la universidad muy importante.